Si queremos generar rentas, estaremos hablando de dineros que se conocen en el mundo de las inversiones como los famosos ingresos pasivos. Ingresos pasivos del señor Robert Kiyosaki, ¿qué significa eso? ¿Qué son los ingresos pasivos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se generan? ¿Qué no son los ingresos pasivos? Es muy importante que nosotros aprendamos a conocer este concepto que es maravilloso. Y el señor Robert Kiyosaki tiene dos obras particulares. Ambas han sido reconocidos bestsellers en el mundo entero por muchos años en el top 10 de los libros más vendidos del New York Times, en la famosa lista de 10 libros más vendidos del mundo, de tal manera que son espectaculares. El más conocido es Padre Rico, Padre Pobre. Y el segundo más importante es el famoso cuadrante del flujo del dinero. Cuadrante del flujo del dinero, en donde nos dice o tú eres empleado o tú empleado, o eres empresario o inversionista. Y son como los cuatro cuadrantes. Y el gran secreto de ese libro, por aquí lo debo tener en mi biblioteca, es muy interesante, es cómo pasar del lado izquierdo al lado derecho. Ese es todo el ejercicio fuerte que tenemos que hacer. Porque en el lado izquierdo, cuando somos empleados o autoempleados, que significa tenemos nuestro negocio, pero tenemos que estar al frente de él. En ese caso, nuestros ingresos dependen de nuestro tiempo, de nuestra actividad personal. Tenemos que estar ahí trabajando. O como lo decimos en algunas de nuestras compañías. Si a nosotros nos da gripa, la empresa le da gripa. Eso es un autoempleo. Eso no es una empresa formal. Para poder pasar al otro lado del cuadrante, se necesita aprender a generar ingresos pasivos. Tener una empresa significa tener una organización, un equipo de trabajo que funcione incluso sin ti. Esa es la mejor definición de empresa. Es una organización empresarial que funciona sin mí. Ahí vamos bien. Cuando depende de nosotros, todavía no tenemos empresa. Y luego vienen los famosos, el último cuadrante que es el de inversionistas, que es absolutamente maravilloso. Que es cuando uno logra, a mí me costó mucho trabajo, lograr que nuestro dinero trabaje para nosotros. No nuestro tiempo. Nuestro dinero trabaje para nosotros. En el cuadrante, entre los dos lados de la izquierda, empleado y autoempleado, tenemos ingresos activos. Dependen de nuestra actividad, de nuestro tiempo. En el lado derecho, tenemos ingresos pasivos. Que por definición, son ingresos que no dependen de nuestro tiempo y de nuestra gestión personal directamente. Eso significa que son nuestras inversiones, con nuestras decisiones, que se generan los ingresos. No porque nosotros los tengamos que trabajar. Algunas personas han dicho, ingresos pasivos es obtener ingresos sin trabajar. Bueno, es una manera bonita de verlo. Mi madre me decía, me decía alguna vez, hablando sobre estos temas, me dijo, ah, bueno, yo tengo ingresos pasivos porque yo soy pensionada. Y yo le decía, son una forma de ingresos pasivos. Hoy por hoy ya lo son. Lo que sucede es que tuvieron un alto costo para ti, 38 años de actividad laboral. Entonces, llegar a ellos no se hace voluntariamente ni cuando uno quiere, sino que en el caso de la pensión, el dinero que recibes es fruto de muchos años y condiciones que te exigen en cada país para lograr pensionarte. Entonces, es un poquito más largo. El ingreso pasivo bonito es un ingreso que nosotros controlamos, especialmente porque hoy, estamos de nuestros autores, la riqueza no se mide en dinero, sino en tiempo, en libertad para hacer aquellas cosas que queremos. Por eso nos encanta generar ingresos pasivos para tener más tiempo para lo que nosotros queremos, ingresos que no dependan directamente de nuestro trabajo. Y aquí en la comunidad, Eduardo, tenemos médicos, abogados, ingenieros, diseñadores, fisioterapeutas, que están obviamente vinculados laboralmente. Entonces dicen, ah, no, pero espérate, ¿yo para qué quiero ingresos pasivos? Si yo soy empleado, no te preocupes, más razones para hacerlo, para poder complementar tus ingresos, para poder hacer un retiro más joven, para complementar tu jubilación, para tener un poco más de libertad, para poderte cambiar de un puesto a otro, de una empresa a otra, y saber que si te quedas tres meses, seis meses vacante, no vas a tener que sufrir por tus gastos mensuales, porque los tienes cubiertos. Los ingresos pasivos realmente generan mucha tranquilidad, traen mucha tranquilidad a nuestras vidas, porque nos permiten estar tranquilos respecto a la incertidumbre que genera el futuro, sobre de qué vamos a vivir, qué va a pasar, por eso son tan bonitos, mi estimado Eduardo. Sí, sí, son tan bonitos y generan, y es como lo decís tú, la gracia del ingreso pasivo es que uno queda pasivo, uno no necesita dedicarle tiempo, y como decía Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, el ex presidente de Uruguay, decía, el dinero que tú posees es tiempo, es tiempo que tú invertiste para poder tenerlo, entonces, ¿qué tanto dinero quieres dedicarle? Bueno, ¿qué tanto tiempo quieres dedicarle a tu actividad? Y más fuerte, más fuerte, mi estimado Eduardo, ahora que haces esa excelente mención de Pepe Mujica, porque él decía, ese tiempo es vida, vida, nosotros le dedicamos nuestra vida a todas estas cosas, y quizás los jóvenes, los millennials, la gente de las nuevas generaciones, ya lo están viendo diferente, ellos no están viendo como, ¿cómo trabajar 38 años como hizo mi madre o mi padre antes de pensionarse? Están pensando en atajos, están pensando en, los americanos dirían, working smart, no working hard, se trata de trabajar inteligentemente, no de trabajar más duro, entonces tenemos también que poner a funcionar nuestra inteligencia, para no ir a generar esas dependencias laborales tan fuertes, que a veces, vamos a utilizar una palabra fuerte aquí, Eduardo, pero es absolutamente real, incluso con gente de salarios altos, esclaviza, esclaviza, o sea, vives esclavizado de un puesto, vives pegado de él, no puedes disponer de tu tiempo, no puedes practicar tu deporte favorito, no puedes sacar a tu hija y recibirla al bus del colegio, porque todo es un problema, tengo que pedirle permiso a mi jefe, es como si yo no pudiera hacer las cosas que quiero. Sí, yo jodí a Juan Carlos porque es muy fácil quedarse pegado en ese tema, es muy fácil olvidarse de todo, de enfocarte, acostarte en la noche, sintiéndote muy bien porque trabajas duro. El otro día me preguntaron, hicimos una pregunta aquí en la universidad, que es trabajar duro, y cada uno dio su definición, que era para ti trabajar duro, y por lo general... El working hard, el working hard del que estamos hablando ahorita. Claro, y llegamos a la conclusión que el working hard era dedicarle más tiempo, decía, no, pues yo no voy a trabajar ocho horas, voy a trabajar diez horas, voy a dejar de sacar, puedo trabajar los fines de semana, y ahí empezamos una conciencia, y se llegó al final que el working hard, que tenemos metido nosotros en la cabeza, es precisamente dedicarle más horas de nuestra vida al trabajo, y precisamente los milenios y los chicos vienen con otra disposición ahora, y me pasó el otro día, fui a buscar a mi hija, yo también bloqueo mi agenda, me encanta ir a buscarla, teniendo la posibilidad de mandarla en... Es algo que he tratado de hacer toda la vida. Y pues, la pasó a buscar, venimos para acá, conversamos, es un momento muy rico de compartir con ellos cómo terminaron, y me dice, papá, ¿vamos a tomarnos un café? Pucha hija, tengo reuniones, y me dijo, ¿te has dado cuenta que hace más de seis meses que no nos tomamos un café después que me va a buscar? Y pum, duro, 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 mi hija tenéis razón. Entonces, a la semana siguiente, bloqueé mi agenda nuevamente, y cafecito para estar con mi hija. No nos damos cuenta, podemos meternos en una máquina, en una máquina, en una máquina, y este tema, para llevarlo al tema del día de hoy, qué alegría, qué ganas de poder tener un negocio, que siempre nosotros lo hemos visto, que uno puede estar tomándose un café con su hija, uno puede estar pasando a buscarla al colegio, pueda yo estar haciendo el deporte que me gusta, ahora me metí a jugar pádel, que me encantó, no lo había descubierto, yo hago cross, y me gusta el levantamiento de pesa y todo, pero me metí, me encantó, y necesito dedicar tiempo, todo es tiempo, todos los días. Pero qué rico que haya algún negocio, y lo buscábamos, que mientras yo esté jugando, esté con mi hija, que esté trabajando, siga generando ingresos, y esa es la gracia, y ahí es donde podemos hacer lo que tú hablabas, el working smart, trabajar inteligentemente, ocupar tu tiempo, ocupar tu vida, para generar ingresos que te vayan aumentando, unos pasivos y otros obviamente tienen que ser activos, aquí no podemos, o sea, los multimillonarios pueden ser otro tipo de personas que ya viven de sus ingresos pasivos, pero tuvieron que dedicarle tiempo, esto no es llegar y echarse para atrás y decir, ah, mira, yo voy a hacer solamente vivir de los ingresos pasivos, eso tiene trabajo, eso tiene dedicarle tiempo, tiene que tener un grado de conocimiento importante para poder vivir de eso, y eso nosotros le dedicamos todos los días y cada día, y cada acción que nosotros llevamos aquí con Juan Carlos, y con toda la empresa, Ignacio también, va precisamente enfocado a eso, a ese es el objetivo.